¡Hola, buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, continuamos con el curso para... ¡Seres auténticas máquinas de las densidades! Bueno, vamos ya por el ejercicio 7 de esta super ficha de ejercicios de examen. Bueno, entonces vamos al enunciado que nos dice... Calcula el volumen del diamante de un quilate. Si la masa de un quilate es igual a 0,020 gramos, ¿vale? M igual a 0,020 gramos. Dato, la densidad del diamante es... La densidad es 3,51 gramos partido centímetro cúbico. Fijad, nuestro ojo matemático que todo lo ve. ¡No mal que lo tenemos! Ya me está diciendo, ojo, Sergio, la densidad la dan en gramos centímetros cúbicos. Luego la masa tiene que ir en gramos y el volumen en centímetros cúbicos. Bueno, entonces, como nos preguntan el volumen, vamos a tener que despejarla de la fórmula de la densidad. Densidad es masa partido volumen. Y aquí utilizamos la regla de la L. Entonces, hacemos ese cambio. La regla de la L, recordar es... ¿Qué significa eso? La V pasa para arriba y se intercambia de una por otra. ¿Vale? Lo veis, ¿no? Y entonces, ya sustituimos. La masa son 0,020 gramos. 0,020 gramos. Arrastramos unidades, siempre los problemas de densidades. Y la densidad es 3,51 gramos centímetro cúbico. ¿Vale? Nuestro ojo matemático que todo lo ve. Ya se fija que hay concordancia de unidades. Es decir, la masa está en gramos y la densidad está en gramos partido centímetro cúbico. Bien. Pues ya tiramos de nuestra amiga la calculadora. Ya a mí eso me dio. Volumen igual a 0,0057. ¿Y qué unidades? Venga, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien en casa. Recordad, nuestro ojo matemático que todo lo ve. Nos lo está diciendo. Sergio, la masa en gramos y el volumen en centímetros cúbicos. Venga, entonces, como no nos lo piden en ningún... Voy a leerlo. A ver si... Porque a veces dicen, calcula el volumen en litros. No nos dicen en ninguna unidad. Así que nos vamos a poner un muy bien, bien grande que nos lo merecemos. Bien entendido. Pues venga. ¡Vamos a por el siguiente! ¡Ey máquina! ¿Sabes que quedarías fenomenal? Con tus compañeros. Si estás dando esto en clase y compartes el vídeo por los grupos de WhatsApp. Pues venga, vamos a por el ejercicio 8 que nos dice la densidad del aceite es 0,9. Densidad es igual a 0,9 gramos centímetro cúbico. Y ya ponemos aquí nuestro ojo matemático, físico, químico, como queráis que todo lo ve. Y nos dice, oye, Sergio, la masa en gramos y el volumen en centímetros cúbicos. Bien. ¿Y qué nos dice? Dice, ¿qué masa? Nos preguntan la masa. En gramos tiene un litro de aceite. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con dos cosas. En primer lugar, nosotros estamos, muchas veces, leemos los enunciados de los ejercicios rápido. Hay que leer los enunciados de los ejercicios, sobre todo en los exámenes, con calma. ¿Vale? ¿Por qué? Porque normalmente nos fijamos en los números solo. Entonces, un litro de aceite, como no viene un 1, mucha gente se lo come. A veces me pasa lo que, sí, 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 y hago el ejercicio de examen y digo, uy, ahí faltan datos. Y tengo que volver a leerlo. Por no seáis como yo, y leerlo detenidamente. ¿Vale? Sí. Venga, entonces, el volumen es un litro. Volumen es un litro. Pero, ¿qué ocurre? Que nosotros, la densidad, nos está diciendo que el volumen tiene que ir en centímetros cúbicos. Y nos lo dan en litros. Luego, lo primero que tenemos que hacer es pasar ese volumen de litros a centímetros cúbicos. Pues, bueno, entonces, en el ejercicio 5, creo, de esta ficha, para ser auténticas máquinas de las densidades, hicimos este cuadrito del volumen y vemos que un litro son mil centímetros cúbicos. Pues, venga, vamos a ello, ¿sí? Entonces, litros arriba, litros abajo, un litro, mil centímetros cúbicos, ¿vale? Sí. Y placa, placa, ¿sí? Mil centímetros cúbicos. Bien, yo sé que muchos estáis pensando, oye, Sergio, hace falta hacer el factor de conversión. Podríamos haber hecho esto de aquí, haber puesto un litro igual a mil centímetros cúbicos. Sí, y estaría bien. Pero fijaros que estamos en un examen. Entonces, tenemos que mostrar lo muchísimo que nosotros sabemos. ¿Somos máquinas de factor de conversión? Pues, le palanto hay un factor de conversión al profesor para que diga, este tío, ¿eh? Este Sergio sí que sabe. Vale, es importante, sí, mostrar nuestras cartas cuando son buenas en los exámenes. Bien, entonces, ya tenemos el volumen. Entonces, ya nos piden la masa en gramos, creo recordar. Voy a subrayarlo, ¿eh? Porque las unidades son muy importantes. Entonces, vamos a despejarla de la fórmula de la densidad. La densidad es masa partido de volumen. Recordad el truquillo cuando la incógnita está de este lado, del lado derecho. Pues, miramos al espejo. Espejito, espejito. Ayúdame a despejar la ecuación. Bien, entonces, invierte la ecuación. M partido de V es igual a D. Y entonces, el volumen que está dividiendo pasa por el otro lado multiplicando. La masa es igual a la densidad por el volumen. Lo voy a subrayar y ya solo nos falta sustituir. La masa es igual a la densidad, que son 0,9 gramos, ¿sí? Centímetro cúbico por mil centímetros cúbicos. Fijaros que incluso aquí podemos hacer el placa-placa. Y ya nos damos cuenta que las unidades de la masa que nos van a quedar son gramos. Y 0,9 por mil son 900 gramos. Como el problema nos decía que calculamos o calculásemos la masa en gramos, lo subrayamos y nos ponemos un muy bien, bien grande, que nos lo merecemos. ¿Bien entendido? Bueno, pues ahora vamos a girar el nivel de dificultad en este ejercicio 9, pero sobre todo el nivel de diversión. Así que... ¡Vaya para ella, máquina! ¡Ey! Que me dicen por el pinganillo que no estás suscrito y no tienes activada la campanilla. Así que... ¡Venga! ¡Darle caña a Kiki de caña! Pues venga, continuamos con el ejercicio 9, que como pone ahí es un ejercicio clásico, 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 clásico de examen por un motivo. Así que todo el mundo en casa que ponga clásico y que lo armarte ahí a fuego en el cuaderno. Bueno, primero vamos a ver el enunciado. Que dice lo siguiente, dice calcular la densidad de un prisma, de un material desconocido, sabiendo que sus dimensiones son un centímetro cada lado de la base, tres centímetros su altura y 23,7 gramos su masa. Bueno, entonces nosotros tenemos que calcular la densidad. La densidad es masa partido volumen. Nos dan la masa, que son 23,7 gramos, pero el volumen no nos lo dan. Fijaros, nos dan las dimensiones del prisma. Nosotros tenemos que calcular el volumen. ¿Os acordáis de la fórmula del volumen del prisma? Bueno, no es necesario, porque con el dibujo lo vamos a ver. Fijaros, un prisma es esto que hay aquí. ¿Vale? En este caso, la base es un cuadrado, porque los dos lados dice que son iguales. Vaya dibujo, más espectacular. Estás haciendo Sergio. Ahí está. Bueno, eso es un prisma. Entonces, sabemos que, sabiendo que sus dimensiones son un centímetro cada lado de la base, luego esto mide un centímetro, esto mide un centímetro, ¿sí? Y su altura son tres centímetros. El volumen es lado por lado por lado. ¿Vale? Luego será un centímetro por un centímetro por tres centímetros. Uno por uno por uno son tres centímetros cúbicos. Y ya tenemos, vamos a remarcarlo a fuego, porque esto es lo importante del ejercicio. Recordar, siempre que hagamos un paso importante, interesante en los ejercicios, remarcarlo a fuego, porque así a la hora de repasar de cara a los exámenes, pues nos salta a la vista y lo interiorizamos mucho mejor. Bueno, entonces ya tenemos ahí y ya podemos calcular la densidad. La densidad es la masa, que son 23,7 gramos, partido el volumen, que son tres centímetros cúbicos. ¿Vale? Y a mí eso me dio 7,9, 7,9. Y aquí tenemos las unidades, gramos, partido, centímetro cúbico. Bueno, pues vamos a acabar este vídeo y en el siguiente vídeo vamos a hacer un ejercicio, que si este es clásico de examen, el siguiente es súper, mega, tera, clásico de examen. Bueno, así que... ¡Vamos a para allá, va a tirar!